La policía nos persigue sin casar Pero la gente que está, que compreste Al pasturero lo que mismo debe laar Vamos a hacer un príncipe ahora Toma, toma, toma Vamos a repetir los vasos Tenemos 500 cintas Vamos a repetir el cintas ¡Vamos! Y ahora se cambiaron los bosqueños Los bosqueños son más de nosotros Hace 12 años Esa es la famosa doce Esta es la venido La que fue a quemar la boca Con la boca con los dos Esa es la famosa doce Esta es la venido La que fue a quemar la boca Con la boca con los dos Esa es la famosa doce Esta es la venido